Buenas noches y gracias por estar un lunes más con nosotros en La Guinda, el programa de debate de análisis de opinión de la Tele Municipal de Granada, la Radio Televisión Municipal de Granada, de TG7. Hoy es 25 de noviembre y por ello estamos celebrando el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día que no debería existir, un día que no nos gustaría tenerlo señalado en el calendario, pero por desgracia siguen ocurriendo estas cosas terribles. Para hablar de este tema, y están viendo la campaña institucional que ha hecho el Ayuntamiento, ya hablaremos más adelante de ella, para hablar de este tema tenemos a gente que sabe mucho de estas cuestiones y para no perder tiempo, para que hablemos mucho y para que sepamos cómo echar una mano a esas personas que están sufriendo este momento terrible, porque hay personas que lo están sufriendo, pues paso a presentarles a los invitados de la mesa, don Fernando Egea, concejal, buenas noches. Buenas noches. Lo que decíamos al principio, lo decía yo en la presentación, un día que no nos gustaría tener que celebrarlo. Bueno, ojalá llegue el día en el que esto ya no exista, pero mientras, por desgracia, estamos sufriendo todavía esa violencia y hay que cambiar la mentalidad y hay que cambiar sobre todo el compromiso de los hombres, pues nos va a tocar seguir trabajando todos unidos para cambiar, para concienciar, para formar a los niños y a los jóvenes y para erradicar esa lacra, sí. Hablaremos a lo largo de la noche de este tema, de ese manifiesto, de esa declaración institucional que se leerá el próximo viernes en el Ayuntamiento General y también de lo que hace el Ayuntamiento por todas estas personas que es bastante. Gracias, Fernando, por estar esta noche con nosotros. Tenemos a más personas en la mesa y es nueva en la INDA. Yo le tengo un cariño grande porque me da mucha alegría porque es joven, no es que el resto de ellos sean jóvenes, no quiero hacer yo aquí de menos meterme en ningún jardín, pero que me da alegría que haya gente joven en áreas de responsabilidad. En la Administración, en Leticia Moreno, muy buenas noches. ¿Qué hace Diputación? Lo que decíamos también con Fernando, no nos gustaría que existiera este día, pero mientras ocurra esta desgracia terrible para tantas personas, para tantas mujeres sobre todo, ahí las Administraciones tienen que estar apretando muchísimo. Pues tenemos que seguir sumando, seguir sumando metas y seguir sumando objetivos y seguir consiguiéndolos todos y, por supuesto, todas las Administraciones de la mano. Yo me sumo a todas las palabras que ha dicho el concejal, a las palabras de Fernando, porque es verdad que no debería de existir el día 25 de noviembre, ojalá pronto lo podamos tachar de nuestro calendario, pero también pienso que ya que está ese 25 de noviembre tan marcado y tan arraigado, pues que entre todos, no solamente los poderes públicos, sino también la sociedad en general, pues luchemos para que el 25 de noviembre sea cada día y para trabajar todos con la misma gana y la misma intensidad, igual que el 25 de noviembre el resto del año. Efectivamente, que no solamente sea hoy, no cuando se le dé ese apoyo a las mujeres, sino que sean todos los días del año. Leticia, muchísimas gracias. A vosotros. Tendremos más tiempo para hablar a lo largo de la noche y me gustaría que fuera el propio Fernando Egea quien me contara quién está a su vera. Yo sé que es Pilar Jiménez, que es psicóloga y es presidenta de la Asociación Activa, pero me gustaría que nos explicara por qué Pilar, por qué esta asociación. Bueno, pues el Ayuntamiento de Granada ya lleva varios años trabajando para atender, porque nosotros atendemos a las madres, a las mujeres que sufren esa violencia, pero estas mujeres, como digo, son muchas veces madres y tienen hijos. Los hijos y las hijas sufren la violencia de género, muchas veces en la misma o peor medida. Entonces es muy importante atenderlo también. Y desde el Ayuntamiento, pues tenemos un programa específico para trabajar, sobre todo la atención emocional, psicológica, pero ahora Pilar nos podrá explicar más cosas. Y lo tenemos encomendado a la Asociación Activa, que como digo, pues hace una labor muy importante. Son cerca de 40 niños los que a lo largo de este último año han pasado por su grupo de trabajo, su grupo de atención. Y bueno, yo creo que ella nos va a contar perfectamente cómo pueden sufrir, cómo sufren los niños, qué repercusiones emocionales pueden tener y si no se trata, pues también las consecuencias y qué trabajo que desarrollan, porque es precioso trabajar con estos niños y sacarlos un poco de esa dinámica y de esa situación tan dura en la que viven. Una presentación bonita la has hecho, ¿no, Pilar? Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Una labor complicada, dura, pero supongo que también muy reconfortante al ver que esos niños tiran para adelante, recuperan la ilusión y siguen felices. Sí, muy importante además porque han sido siempre las víctimas invisibles. Últimamente ya se está dando la relevancia y se está apostando por implementar programas que atiendan a los hijos y a las hijas de las víctimas de violencia de género que son víctimas de la misma manera. De hecho, se ha comprobado que aunque no sufran lo que es el maltrato directo, lo que se dice que el maltratador directamente agreda a estos pequeños, simplemente con el hecho de presenciar violencia hacia su madre, están experimentando o están de alguna manera sufriendo las mismas secuelas que si sufriesen ese maltrato directo. Entonces es fundamental la atención a estos menores y tener este tipo de intervención y de programa. Y desde aquí damos la gracia al ayuntamiento porque creyó en que esto era importante y nos está facilitando que nosotros podamos llegar a todas estas víctimas, a las madres y a su hijo y a su hija. Pilar, muchísimas gracias. De nada. En un ratillo seguimos hablando de estas cuestiones, además Pilar se tiene que ir a la mitad del programa. Así que vamos a dedicarle un montón de tiempo en esta primera parte del programa, que Pilar nos cuente esa labor bonita que hace con esos pequeños que ojalá no tuvieran que escuchar, ni ver, ni sufrir, ni sentir lo que sienten. Sí, presentados los invitados, estos son los miembros con los que hoy hacemos nuestro cesto de guindas. Comenzamos. Bueno, ya estoy aquí con ustedes, me bajo un poco la silla, esto es el protocolo de todos los días. Colocamos las cosas y les doy unas cuantas informaciones importantes. Primero el correo de la guinda, que es laguinda.tg7.granada.org. Salto la guinda, laguinda.tg7.granada.org. También tenemos nuestra página de Facebook, estamos cerca de llegar a los 1.500, el que sea 1.500, bueno, no le digo lo que le va a pasar al que sea 1.500, pero igual tiene premio. Es facebook.com.tg7granada. Y también tenemos nuestra página web, www.granada.org.tg7. Ahí nos pueden seguir si están fuera de Granada o si están en algún municipio en los que no llega TG7. Tenemos nuestra circunscripción, que es amplia, pero no llega a los 168 granos de la Granada, como diría don Tico Medina, ¿verdad? Dichos estas informaciones, algún día les contaré nuestro canal de YouTube. Quiero empezar con Pilar, si les parece, sobre todo porque como se nos tiene que ir a mitad del programa, yo quiero que nos hablen mucho y muy bien. Hablabas de Pilar, de esas víctimas que han sido invisibles tanto tiempo, pero incluso en el último año ya han sido seis, sin la información que nos han ofrecido las administraciones, seis los niños, los menores que han muerto, que han sido asesinados básicamente por sus padres, por esta violencia machista. Ya era hora que se les hiciera el caso que realmente tiene que hacerse a estos pequeños. Claro, las muertes, digamos, es lo más llamativo y lo que de alguna manera sensibiliza más. Si el botón de alarma, ¿no? Exactamente, es lo que todo el mundo un poco le impacta y se pone en esa disposición de denunciar este tipo de situaciones. Pero se ha comprobado y hay estadísticas que entre un 20 y un 30% de maltratadores que maltratan a sus mujeres, directamente maltratan también a su hijo. Y un 80 y 90% sufren lo que hemos dicho antes, el maltrato indirecto. Pero el maltrato directo y el maltrato indirecto producen las mismas secuelas a nivel psicológico. Con lo cual cualquier menor que ha estado expuesto necesita intervención, orientación, necesita que se le ayude también. ¿En qué sitio? No, no se continúa. No, como tú dices, el asesinato, ¿no? Tanto de las mujeres como de los hijos es lo que alarma más. Pero detrás también hay un gran trabajo que hacer y mucho sufrimiento, ¿no? Es ese gran titular, ¿no? Al principio es un poco el que nos sacude la conciencia, nos sacude un poco el alma. Y al final es cuando pones la mirada sobre ese suceso, sobre esa realidad que vive tanta... Sobre esa problemática. Esa problemática. Me gustaría saber cómo, y sobre todo para que la gente lo comprenda, ¿Qué ocurre cuando ustedes actúan? Es decir, ¿en qué situación llega el pequeño? ¿Llega asustado? ¿Llega temeroso? ¿Llega completamente zarandeado? ¿Cómo es ese protocolo de actuación? Hay diferentes reacciones, pero todo lo que tú has dicho. A nosotros nos están llegando una vez que han sido atendidas por la concejalía, por el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Granada. Ellas, los técnicos que están atendiendo a estas mujeres, las técnicas, lo que hacen es entender que si ese menor, ese niño o esa niña, necesitan también esta intervención, este asesoramiento. Y entonces, paralelamente que se interviene con la madre, se va a intervenir con el hijo, porque es fundamental que sea paralela a la intervención. Y además, esto debe ser, mi disculpe Pilar, una actuación súper rápida, supongo. Esto es casi todo seguido, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo simultáneamente, porque un hijo, un niño, para superar sus problemas, tiene que tener un referente adulto. Está claro que la figura del padre, en este caso, no es apropiado, y más si hay, además, situaciones de denuncia, órdenes de alejamiento, incluso condena, no va a ser el referente. Es más, tenemos que apoyarnos en que ese no es el modelo, en ese momento, que cuando su padre cambie, ya habrá a nivel afectivo otra manera de recomponer esas relaciones. Pero tenemos también que hacer que la madre, de alguna manera, empiece a superarse, porque si no, el niño se ve desasistido. Se ve desasistido porque ve que su madre está muy afectada y que necesita recuperarse. Entonces, por eso, la intervención es a la vez, simultánea. Tenemos que hacer que la madre se sienta cada vez mejor, para que el niño vea un modelo, modelo tanto de autoridad como de referente. Que su madre está bien. Que su madre se está recuperando, que su madre está superando, y así él se va a sentir seguro, y así él va a empezar también a superar todos los efectos negativos que ha provocado esta situación. Entonces, hasta ahora, solo interveníamos con mujeres, había mucha dotación para lo que eran muchos mecanismos de ayuda a la mujer, pero es verdad que estábamos olvidándonos de los hijos, y siempre las madres demandaban ayuda a sus hijos, porque si sus hijos no estaban bien, ellas tampoco se superaban del todo. Entonces, ahora ya vemos que esa intervención integral, simultánea, funciona y hace que se aceleren las dos, que se superen las problemáticas de niños y de madres. ¿Cuánto tiempo dura esa intervención? Pues nosotros estamos programando la intervención trimestralmente. Lo que pasa es que, como en los casos de las madres, cuando hay una separación, cuando hay un duelo, cuando hay esas rupturas tan conflictivas, tan traumáticas, pues en un año, año y medio, sería lo lógico. O sea, ese acompañamiento, porque a lo mejor la intervención en crisis, al principio, en un mes, en dos meses, de alguna manera se invierten esas reacciones negativas, pero lo que es una reconstrucción personal, lo que es una identidad segura en un menor. Es evitar que haya recaídas, supongo. Claro, claro, que el niño, de alguna manera, pues interiorice que sí, que sobre todo si trabajamos temas de autoestima, que es lo que más dañado está al principio, pues el tema de dotarle de habilidades, resolución de conflictos, habilidades sociales, todo lo que un pequeño, en una situación de violencia, a lo mejor no ha podido desarrollar. Entonces tenemos que estar acompañando un tiempo razonable, y estamos hablando de intervenciones de año, año y medio, dos años, también dependiendo de la severidad y de la gravedad de cada caso, pero eso es casi lo lógico, ¿no? Un tiempo de acompañamiento de año, año y medio. Pilar, y no estoy dejando hablar ni a la diputada ni al concejal, pero creo que es interesante, sobre todo porque son programas que muchas veces no conocen ustedes, los espectadores no los conocemos de primera mano, y yo creo que es importante que se sepa que se están haciendo, ¿no? Porque muchas veces se dan mal las informaciones de que no se están haciendo cosas ni por las mujeres ni por los niños, y bueno, en la medida en la que se puede hacer, en la situación que estamos ahora mismo, como nos cuenta Pilar, se está haciendo. ¿Qué edades, qué rango de edades hay en esta asociación? ¿Con qué edades estamos trabajando? Estamos organizando talleres para tres intervalos de edades, a partir de cinco o seis añitos, hasta ocho, después de nueve a once, once o doce, los preadolescentes y después ya tenemos otro grupo de adolescentes, hasta los dieciocho años estamos trabajando con ellos, niños menores de edad. Y supongo que cada uno tendrá una forma de pensar, de actuar, incluso, sobre todo, pienso en los más mayores. Incluso se pueden echar culpa de lo que ha ocurrido en su casa, ¿verdad? Bueno, con los mayores tenemos un doble trabajo muchas veces, ¿no? Porque ellos ya llevan también interiorizada una actitud hacia la vida, ¿no? Una actitud. Sí, pero ya son mayores. Cuando son ya niños un poco más mayores. Y tenemos modelos que ellos han copiado, ¿no? Tenemos a los varones que copian un poco ese estilo dominante, ¿no? Los hijos varones tienden a replicar conductas agresivas, de control, no todos, pero puede ser que se identifiquen más con el varón. Es lo que han visto en su casa. Con el varón, exactamente. Y ellos han aprendido a resolver los conflictos de una manera violenta y eso ven que es muy eficaz y rápidamente lo incorporan a su conducta. Las mujeres quizás, pues, lo que copian más es la actitud de su madre, ¿no? Una actitud más sumisa, pues, más de no enfrentarse a la situación, sino estar en segundo plano. Entonces, niños que vienen de 13, 14, 15 años, tenemos que, de alguna manera, también hacer un trabajo en lo que es género, ¿no? Tenemos que explicar un poquito qué es lo correcto, lo que no es correcto, qué manera, ¿no? Temas de igualdad, tenemos que trabajar mucho, pues, para que esto prevenga futuras situaciones conflictivas o de posibles maltratos, ¿no? Que estos jóvenes no se conviertan en mujeres que aguanten situaciones de violencia ni que ellos sean futuros maltratadores. Sí, porque los más pequeños, que supongo que la sensación será de miedo, ¿no? Claro, los más pequeños todavía a lo mejor no tienen la capacidad de hacer este tipo de interpretación. Los más pequeños sufren miedo, temas a nivel somático, son niños hiperactivos, tienen mucha ansiedad, mucha angustia, muchos terrores nocturnos, es un poco más trabajo clínico. Y el trabajo con adolescentes más, pues, de racionalizar modelos diferentes, ¿no? Más educativo, quizás. Y también posibles secuelas que puedan tener también de tipos de trastornos de estado de ánimo, trastornos de estrés, todo lo que estas situaciones han acarreado, ¿no? Sobre todo, claro, yo quería conocer esto por lo que nos decía de los adolescentes ya más adultos, ¿no? De lo que puede ocurrir de que esas pautas violentas se puedan repetir, ¿verdad? Ya no lo hago como concejal, sino como funcionario del Servicio de Protección de Menores, donde estuve en los últimos nueve años. Y allí tendríamos a muchos casos donde los maltratadores, los padres que habían dado lugar a que retiráramos a su hijo, a su vez habían vivido violencia de sus padres. Es decir, se repiten los esquemas de violencia, porque se aprende, porque lo que se aprende cuando se es niño se interioriza. Entonces se repite en muchos casos la violencia. Además, si va cargada con esos estereotipos de un hombre maltratador, machista, que quiere imponer y tal y cual, pues el niño, varón, quiere aprender ese rol. Hasta que se da cuenta de que el mundo no es así, de que las relaciones de pareja no son así, hace falta abrirle los ojos. Y en gran medida también la labor que hace en ella es evitar que esos niños interioricen la violencia como algo normal en sus relaciones de pareja. Por lo tanto, si se sufre violencia, si no se aclaran las cosas, tenemos muchos riesgos de repetir la violencia cuando se llega a la edad adulta. Diputado. No, estaba escuchando con mucha atención lo que nos estaba contando Pilar, por supuesto, las palabras de Fernando. Y es que es así, es que estamos condenados, como la famosa aquella frase, a repetirlo y así. Los niños adquieren, igual que ha dicho Pilar, las niñas acogen o cogen el comportamiento sumiso de sus madres. Los niños es el de maltratador. Y sí que es verdad que nosotros, desde Diputación Provincial, que colaboramos directamente con el programa Tempro, sucede lo que ha relatado Pilar y exactamente lo mismo que ha dicho Fernando. Ese patrón que se repite y lo complicado que debe ser Pilar, revertirlo. Yo es que siempre estoy pensando en eso, jóvenes, menores de edad, pero ya casi adultos. Me preocupa mucho que se conviertan en adultos y puedan hacer lo que no queremos que hagan. Es complicado y más si ya están mostrando actitudes violentas. A veces ellos, cuando esa figura que dominaba el esquema doméstico desaparece, pues porque ha habido eso, una denuncia, un orden de alejamiento, y ese hombre ya no forma parte en ese contexto familiar, ya no está presente. A veces un hijo varón suele querer ocupar ese lugar. Entonces él es el que ejerce ahora la presión, el dominio, y muchas veces hay madres que se quejan, que ahora están sufriendo el maltrato por parte de hijos jóvenes. Y eso ya es más complicado, porque ya ante eso sí que están desarmadas. Porque a lo mejor a su marido le han podido poner su denuncia, pero ya ponerle una denuncia a un hijo a veces es muy complicado. Entonces pues son sufridoras de nuevo, vuelven otra vez a sufrir el maltrato. Ahí nosotros apoyamos como podemos. Son casos muy extremos, pero que sí hay. Porque ellos han interiorizado ese modelo, y ese modelo es el que les va a servir, y el que además conscientemente ya quieren tener, y esa es su actitud ante la vida, y eso lo van a mantener. Aunque es cierto que los medios hemos visto a lo largo de los últimos años ya padres que han denunciado a sus propios hijos. Es una situación extraña, complicada. Yo lo pienso, si tuviera hijo, sería incapaz seguramente de denunciar a mi hijo, pero tiene que ser un extremo muy complicado, y Fernando seguro que ha podido vivir algún caso similar o conocerlo. Pues sí, lo que pasa es que para eso es fundamental la prevención. No llegará a eso. No llegará a eso. Lo que decía mi padre, el árbol, ir poniendo los restos desde chiquitillo. La prevención no solamente es un gran ahorro para los gobiernos, para los estados a medio y largo plazo, sino que es la manera de que no solamente el sufridor, sino toda la sociedad no le repercuta esas malas conductas. Por lo tanto, la labor que se está haciendo, que estamos haciendo de algunas administraciones, en infancia y juventud, en riesgo social, es fundamental. Porque el niño que lo coge ahora y empieza a aprender unas pautas que a lo mejor no ve en su casa, pero las aprende porque lo tenemos en un taller por las tardes, lo tenemos en actividades lúdicas, lo tenemos en programas, en centros de día, pues ese menor está viendo otra línea de actuación muy distinta. Y esa es una clave para cambiar la sociedad a medio y a largo plazo. Fernando, Pilar, ¿cómo pueden acogerse estas madres? Estamos a punto de terminar y quiero que Pilar diga las últimas palabras en este primer bloque. ¿Qué tienen que hacer estas madres, estos hijos, para acogerse a este proyecto, a este plan, a esta asociación? Bueno, los hijos que atiende Activa, vía ayuntamiento, porque están siendo atendidos ya a través del centro de atención a la mujer que tiene el ayuntamiento, porque ya se han dirigido estas mujeres, bien vía directa, bien a través de un tercero, y están siendo atendidas, entonces en el momento que se constata que esas mujeres tienen sus hijos, pues vamos, se derivan también a Activa. Pero bueno, nosotros estamos abiertos, es decir, sea vía directa a través del centro de atención a la mujer o a través de, en estos casos, del Instituto de la Mujer, de la Junta de Andalucía, donde también allí se atiende a madres, pero a lo mejor no se atiende a los hijos como los atendemos nosotros, pues también se puede derivar el caso, o Pilar, corrígeme si hay más posibilidades. Ahora mismo la vía de derivación está siendo el ayuntamiento, pero bueno, Activa también tiene sus redes y también atendemos a niños que vienen desde otras situaciones. Pilar, antes de irnos a publicidad, la Cámara de Pilar, compañero realizador, Carlos Ruz, es la Cámara 1, ¿nos queda algo que decir? ¿Qué quiere decirle a esas madres, a esa gente que lo esté pasando mal? Pues darle esperanza, o sea, esto es un fenómeno que estamos intentando entre todos vencer, que tenemos que denunciar, que tenemos que salir, que todos tenemos que estar apoyando a estas víctimas y seguir luchando. Pilar, muchísimas gracias por estar este ratillo de guinda, me da mucha pena que no se quede la guinda entera, pero bueno, habrá más oportunidades, seguro, espero, si vuelve, que no sea para hablar de cosas tan malas, y si es para hablar de cosas malas, es que estén un poco mejores. Pilar, muchísimas gracias, es un placer tenerla aquí en la guinda, y a ustedes, nos queda todavía medio programa, tienen que hablar don Fernando, tienen que hablar doña Leticia, del trabajo que se hace en esta materia, que por lo que nos cuentan en las ruedas de prensa y lo que vemos que hacen, es bastante, enseguida volvemos hasta ahora. ¡Gracias!